Bueno, muchas gracias, feliz día para todos, feliz cumpleaños para todos los socios de Central también. Y bueno, acá estamos, otra jornada más, el primero de mayo. Bueno, comentanos, ¿qué actividades se están desarrollando? Bueno, ayer arrancamos con una cena aniversario, que estuvo muy linda, la verdad, la gente muy conforme. Estuvimos como hasta las 4 de la mañana. Y hoy arrancamos con lo que es maratón, mountain bike, y bueno, vamos a estar con la venta de olla, venta de carne, venta de comida, todo eso. Y de tarde, actividades artísticas. Y vecinos, seguramente muy contentos primero con la cena de anoche, principalmente para socializar. Sí, por suerte pudimos darle la oportunidad que queríamos que era una cena gratis para socios, que era nuestra idea, brindarle algo más a los socios, porque son los que colaboran con nosotros todo el año. Y también muchos invitados más que vinieron a conocer el club, que estamos muy contentos, la verdad que la idea es hacer otra antes de que sea un año más, poder hacer otra cena para ellos. Bien, vemos la olla, los postres, la parrilla, también una buena instancia para recaudar recursos. Sí, totalmente. Es como el día que tenemos para recaudar. Así que ayer aprovechamos para hacer algo, bueno, un poco gratis para los socios. Y hoy es el día para recaudar, así que los invitamos a todos a colaborar, a presentarse, a ser parte. Aparte, vamos a estar hasta tarde con todos los espectáculos artísticos que hay hoy. Así que los esperamos a todos. Bien, ¿y los principales objetivos con esta recaudación? ¿Ya se sabe para dónde va? Bueno, en realidad cubre todos los gastos que tiene el club, desde el gimnasio hasta la cancha. Que el gimnasio tiene varios ingresos, pero la cancha es como nuestro punto más débil, porque en realidad lleva todo un mantenimiento que no genera tantos ingresos. Y estas oportunidades nos ayudan a eso. Bien, Gaby, seguramente muy contento con esta respuesta, principalmente con los maratonistas en la competencia. Bueno, buenos días para ustedes y todos los socios del club. Y bueno, muchas gracias para la gente del maratón, sí, que vino gran número. Y como yo digo, esto es una tradición y gracias a Dios pudimos largar hoy. Y el tiempo que viene acompañando para esta fiesta tradicional en el barrio López. Sí, gracias a Dios que el tiempo acompañó. Nosotros pensábamos que no iba a acompañar el tiempo, pero se pudo alargar, se pudo hacer algo para la gente y para nuestro club, como decía en el cita, que a veces precisamos recaudar también, ¿no? Exactamente. Y esto engloba a todo el barrio López y también a zonas aledañas, tomando en cuenta que ahora los hinchas centrales están por todos, ¿te acuerdas vos? Sí, sí, tenemos hinchas por todos lados, sí. Yo siempre digo que de los puentes para acá es una cosa sola, somos todos de López, somos todos de Central y todos estamos por el mismo objetivo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje del presidente central en el marco de este aniversario, por supuesto, en esta fiesta? Bueno, el mensaje es que, como decía el cita, que se arrimen, que se arrimen acá, que tarde tenemos unos artistas de gran nivel, como los Prezúncula, tenemos Gustavo Tone con los Picarones, tenemos el Eddy y algún otro, el Cococho, algún otro que se me escape, pero va a estar lindo y bueno, que se inviten, que van a estar los pasteles, torta frita y bueno, compartir lindos momentos entre nosotros acá.